Listo, estamos a la dificultad más fácil. Ok, voy a agarrar la linterna, la camarita de fotos y el... No puse el MF, soy tonto. Ahí, ¿qué agarraste? No hay caja de música, no hay cartas de tarot. Las luces tienen que estar prendidas, están prendidas. ¿Va a ser muñeca vudú? No. Por cierto, para hablar de lejos por la radio, escumbe. ¿Se escucha? Sí, sí, ¿se te escucha? Va, va. Me encontré en la Ouija. Ah, va, va, va. Con la Ouija, este, lo... Lo podemos preguntar cosas. ¿Qué pasó? Te pregúntele, te pregúntele. No, yo, ¿por qué? ¿Y si me come? Ah, le picaste. Dile, dile adiós, porque si no, nos va a comer a los dos. Bye. No se ha quitado. Ahorita, en cuanto te alejes, se va a romper. ¡No te alejes! Vamos a preguntarle dónde está entonces. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? L E F T S Left To ¿Qué? Creo que está en el sótano. Gracias por el servidor. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Dijo que en el izquierdo. Aquí creo. Mira, aquí tiró algo. Y acá está. Ah, mira. Me daba MF2. Entonces, aquí hay que traer las cositas. Vamos. Y llevamos esto, llevamos esto, llevamos spirit box. Guay, 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 guay. ¿Qué onda? ¿Por qué hay una... ¿Qué onda linterna ahí? Eh, la linterna aquí. Esta la dejé yo. ¿Trae la cámara? Ah, mira, tiró algo. MF3. No soy sincera, yo no le sé a esto. Tranquila, tranquila, porque estoy carriendo. ¿Qué onda, vio? ¿Todo bien? ¿Tiró algo otra vez? Creo que fue afuera o dónde. Ah, esto tocó. A ver, eh... ¿Traes la camarita que es como de video? Ah, mira. Crítura fantasma. Perfecto. Y dots. Increíble. Ok, ya tenemos dos pruebas. Escritura fantasma y dots. Y piso la sal. Increíble. A ver... ¿Temperaturas no, no? No, temperaturas no. Porque todo el cuarto está frío. Eh, apunta la linterna hacia donde está la sal. La de... ¿Cómo se llama? La de ultravioleta. El palito. No se ven huellas, ¿verdad? Creo que no. A ver, este es el único termómetro que tengo porque soy pobre y tonto. Y no lo puse. ¿Qué puede ser? Yo llenotei. No, cualquiera de los dos es pésimo. Si es temperatura, no puede ser temperatura. Ok. Ultravioleta. Tampoco puede ser ultravioleta. MF5. Tampoco puede ser MF5. Orbes. O spirit box. Entonces no puede ser temperatura. Sería interesante, pero no... No quiero... Es un fantasma muy difícil. Entonces no la quiero matar. ¡Hesucristo, dame tu poder! ¿Qué onda? Traigo el poder de Jesus Christ aquí en la mano. ¡Hesucristo, dame tu poder! Listo, estamos protegidos. Hay una situación aquí, ¿eh? Pueden ser dos fantasmas. Uno que es rápido y uno que es lento. Y cualquiera de los dos se parece... Deo quien o talle. Ajá. Y cualquiera de los dos se parece el uno al otro. Entonces podemos hacer dos cosas. Obtener la tercera prueba... O hacer una cacería y correr de... Era un evento fantasmal, tranquila. Agarra el spirit box y pregúntale cosas. Si te ruge o te responde es un deoyen. ¿Ok? Si me ruge o me responde. Algo así, pues. ¿Se entiende? Ya lo tiene novia. Leí mensaje, perro. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Le dije gay. No, te va a matar a ti entonces. Quiero que le pregunto. ¿Quién es? Listo, ya tenemos dos objetivos. Falta uno. Y descubrir el tipo de fantasma. ¿Qué se puede hacer en una sola casa? Entonces... Podemos probar. ¿Quieres una casa o quieres vivir? Casa, casa. Va. Ella va al límite entonces. Vente pues. Si me persiguen me voy a venir a esconder acá. Entonces, no te quieras. No te preocupes. Hide and seek. Hide and seek. Hide. Hide. 5, 4, 3, 2, 1, va a venir. Ah. Y. Listo. Es un de hoyen. Ay, qué bonito. Dale, pa. Avanza más rapidito, por favor. Ay, güey. Se dio la vuelta. Ay, dile. Listo. Así se gana una partida facilita. Y nadie se ve capaz. Terminas con novia al final del stream. La voy a asustar, gente. Uy, güey. Hija de puta. Bien. Esto se vende bien, eh. Gracias. Bien. Juego perfecto, gente. Vámonos. ¿Qué haces? Creo que la debida es del fantasma. Dile English o Spanish. Uy. Uy, está cazando. Está cazando. Cuidado. Le voy a apagar los fusibles. Nomás para seguir la broma. Es que va a cazar y se la va a comer. Yo lo sé. Ah, aquí estás. Mira cómo estamos de cordura. 27. Te puedo haber comido, eh. Todo es una locura. A la verga, asiste tú. Bien. Jueguito perfecto. Y mira, subiste de nivel. Bien ahí. Listo. Siguiente dificultad. Intermedia. Listo, gente. Vamos ready. Próxima casa. No, se agregaron las linternas. Usa todas las linternas si quieres. Ya, para no cargar otra vez. Ay, tampoco el MF. Soy malísimo. ¿Qué onda? ¿Qué pato? Aquí, en esta dificultad, está apagado. Sí, está apagado. A ver. Acá no hay caja de música. No hay caja de música. Ok. Yo soy poético, ¿no? Puto. Puto también. Toco algo acá. Listo. Ya encontré el cuarto. Ok. Crucifijo acá. Crucifijo acá, por si acaso. Este, pude llevarte... Bueno, deje... Traes en la mano el... A ver, este trípode... Le pones la cámara encima. Para que lleves una sola cosa en lugar de dos. Dale, mira, suéltalo. Bueno, llévatelo. Dice mi chat que te dedica a un poema. Escucha atentamente. ¿Un poema? En mis sueños tú eres mi vida y en mi vida tú eres mi sueño. Y si el universo supiera cuánto te quiero, le daría vergüenza ser tan pequeño. Qué románticos. Sí. Es que son unos don Juanes. Yo no sé por qué no tienen novia. Porque me ven a mí, yo creo. Sí, tengo esposo de casa. Ah, ven, chat. Cállense los cinco, pues. Uy, ok. No es un Oni. Odio este telemómetro. Nunca lo puedo leer. Ah, ven, me respira en el oído. Sí, está acá, sí, está acá. Bien, mientras farmeando puntos en tu stream. ¿Tengo tres de los huesos? Ah, mira, tocó algo otra vez. No. Está cazando. Se va a morir. No. Gémelos. Bueno, nada que ver. Creo que puse todo. Si no, soy tonto. Perfecto. Mira estas linternas todas hermosas, chulas, preciosas. Chula, veré. Está bien grando. Ok. Ya ves, me voy a robar su carro. No hay ni cartas de tarot, ni escritura, ni escritura. Ni caja de música. ¿Puede ser Ouija otra vez? ¿De vuelta? Ouija de vuelta, por favor. No es Ouija de vuelta. Es o muñeca vudú. Que anda todo bien. ¿O algo por acá? MF3. Voto por si acaso. Interacción de estrella. Bueno, ya. No me voy a hacer juegos perfectos. Ok. Esto, 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 esto y esto. Perfecto. Ok. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. ¿Me da dots o escritura de una? ¿Primera prueba MF5? Tocando muchas cosas. Dice a uno de tus chats que no lo lees. Estoy en modo pro, perdón. ¿Qué salió? ¿Es en serio? ¿Qué? Me respiró, me gritó, me hizo gru... ¿Estás aquí? Es frío. Está frío acá. Está tocando muchas cosas. No, estaba cazando. ¿Potos? ¿Sal? ¡Bueh, amigo! Nada increíble. Ok. Eh. ¿No es un raid? ¿Puede ser un espíritu o gemelos? Es que yo creo que le voy a ir más a gemelos, eh. Porque tocó esto de acá. No sé qué tanto puede interactuar con la cosa de ahí. ¡Se, era gemelos, la tiene! Pero perdí todo. ¿Qué onda, Toby? ¿Por qué está en ruptas? Porque es la dificultad de pesadilla esto. Entonces no podemos ver... Ah, ok. No podemos ver ni la actividad ni la cordura. ¿Cómo es su mapa grande? ¿Cómo es su mapa grande? ¿Tú quisiste esto? Yo voy a correr, eh. O sea, básicamente, si nos pasa algo, es tu culpa. Ah, mi culpa. Culpa de André. Él dijo que lo hiciéramos. ¿Y quién le hizo caso? Y tú también, porque tú eres el dueño de la sala. Ah, pero tú me obligaste casi, casi. Mira, hazle la campanita para buena suerte. ¿Y eso qué? No más para buena suerte. Mira, pícale. Ok, vamos a ver qué tan... Campanazo. ¿Qué pato, cua cua? MF3. ¿No hay luz aquí? Cagamos. Se murió. Y me va a matar ahorita. Me estoy salvando de milagro, por favor, dime que sí. A ver. ¿No es un Tei? ¿No es un Theoyen? ¿No es un Revenant? ¿No es un Yokai? ¿No es un Raichu? ¿No es un Polter? ¿Terminó? ¡Vámonos a la verde! Voy a hacer pruebas de todo y voy a ver si la consigo. Ok. ¿Duxon? ¿Duxon? Danos una señal. ¿Quién es la sign? Ok, perfecto. Sigue ahí. Está tirando cositas. Escritura fantasma. Orbes. Orbes. ¿Dots? Tiro esto acá. Esto no... Este no era. Ok. Solo una prueba me la tengo que hacer. ¿Orbes? Puede ser un Mímico. Callate. Gracias. Como si un Banshee salgo corriendo, ¿eh, gente? No sé, gente. Me estoy poniendo nervioso. Está interactuando mucho. Ah, es Yuki la que está tirando cosas. Eh, me la creí. Pensé que el fantasma estaba tirando cosas. Ya te vi que eres tú. No, no va a ser un Banshee. Tachamos Banshee. No sé si me apagó los fusiles ya. Una luz. Acá. Ay, tenía para prender las luces y no lo hice nunca. Acá también. Y acá también. ¿Hago vela? Ok, 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 ok. Me quedó claro, me quedó claro. Ok, no es un Onryo. Puede ser un Onryo. Creo que apagó tres velas e intentó cazar. Uy. Estoy dudando, gente. Ya está. Me voy a ir con Onryo. Este... Chao, chao. Y para que juegue. Ero, muñeca. Ja, 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 ja.